¿Sabías que existe un módulo semáforo? El cual puedes integrarlo a diferentes microcontroladores como tal. El día de hoy haremos un unboxing para conocerlo y ver algunas características. Entonces, ¡comencemos! Queremos agradecer a EPI Electrónica por hacernos la entrega de estos módulos para que podamos revisarlos y posteriormente integrarlos en nuestros proyectos. Como podemos observar, vienen en una bolsita térmica. Tengo dos módulos, los vamos a sacar. Y acá los tenemos. Son tres LEDs, uno de color rojo, amarillo y verde. Son tres LEDs difusos, los cuales están integrados con una resistencia cada uno para protegerlos. Son nanoresistencias debajo de cada LED, como podemos observar. Todo integrado dentro de una pequeña PVC, con sus carriles respectivos por cada LED. Después, por este otro extremo, tenemos cuatro pines. Donde en la parte alta tenemos al GND, el rojo, el amarillo y el verde. Con sus siglas en inglés, red, yellow y green. El tamaño de cada uno de estos LEDs son de 10 milímetros y puede funcionar a razón de 3.3 y 5 voltios. Vamos a agregarlo al proyecto llamado cruce de semáforos para poder verificar su funcionamiento. Una vez completado el armado, conectamos nuestra placa y podemos ver que funciona exactamente igual al proyecto que hemos desarrollado en el cruce de semáforos. Si desean obtener el código de este proyecto y seguirlo paso a paso, acá en la parte superior les dejo el video de cómo ir desarrollando toda la programación para que lo puedan resolver y puedan tenerlo desde casa. Podemos observar que nos simplifica la cantidad de conexiones y que no solo nos va a servir este módulo para un determinado cruce de semáforos, sino también para diferentes proyectos donde yo tenga que medir diferentes valores. Por ejemplo, en un sistema de gases, verificar si el ambiente es tóxico, una advertencia o si está completamente estable. Son algunas ideas. Si vives en Bolivia y deseas adquirir este módulo, puedes realizar tu pedido a través de EPI Electrónica. Cuentan con una gran variedad de sensores, actuadores y placas a precio módico. Son productos garantizados y de gran calidad. Te dejo el link de su página oficial en la descripción de este video. Y ya que te encuentras ahí, no te olvides dejarnos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para estar al tanto de nuevo material. Nos vemos la próxima. Gracias.